Te voy a explicar cómo empecé, te lo redacto Salí de jugar basque, llegué de la escuela y me encerré en el cuarto Del chamaco soñaba con el éxito y llegar alto Me acuesto y me levanto y son como las cuatro y cuarto Y ahí empiezan las tristezas, solo entre cuatro paredes Puñeta, mi familia no está, solo la vio en las redes Y me pregunto qué carajo he logrado con estudiar Que me estén cobrando una beca que no puedo pagar Algo es que iba a los tryouts y nunca me cogían Las maestras me veían que iba a ser delincuente, ellas decían Que me becaran, allá afuera se me dio Yo quería ser el NBA, pero es que pa' cantante fue que mai nació Y eso está escrito, Dios lo tiene escrito Boceando de chamaquito, vendiendo pasto frente al negocietito Llegó el Spring Break, la musa me llegó y le dimos play Me dio con ser cantante y millonario, Floury, Rojo y Drake Dicen que lo que está pa' ti, no te lo quita nadie La gente como quiera algo va a decir Con los malos ahí está el detalle Y no, mano, dejo si al, tengo fe que se me va a dar Y ya, nunca se ha escrito nada del pendejo Por eso es que nadie me dejó Y no, mano, dejo si al, tengo fe que se me va a dar Y ya, nunca se ha escrito nada del pendejo Por eso es que nadie me dejó Gracias al internet Ahora todo el mundo ve que esto es posible Flourkeving Garnet Soy campeón, guerreando muero Caminé bajo tormenta y aguacero La vida es corta y no me llevo na' pa'l agujero Así me dijo abuela y Nelson Mandela Aprovecha que el tiempo vuela Y que no le haga caso a ningún hijuela Y está bien, no quise terminar la escuela Jolo Genius, déjame seguirle esta mierda a capela Yo estoy puesto pa'l dinero El que critica siempre está más jodido que uno En contra de envidiosos me vacuno Siempre alguien va a meterte el pie Por mí pueden ser trailers Los pa'l locos por dejar pegados a más de uno Haters gonna hate Empezamos en Decalia a vender droga a los dieciséis Desde chamaco decían que iba a morir Pero ves que el pay Porque estaba haciendo lo que me salió El bicho con la ley Ya tengo veinticinco y conocí el amor Nació mi hijo y aprendí el valor Y me olvidé de aquel dolor Pasamos todas las nubes grises Salió el sol Y comprendí de que la vida es similar Luna hace el sol, un sube y bájara Tengo una cría, por él se trabaja Soy un guerrero y yo no quiero que él me vea Dentro de una caja Lo quiero ver crecer Gracias a la música pude entender Que el pasado solo se usa pa' aprender Mickey Wall